En esta nueva aventura nos tocó conocer uno de los atractivos turísticos que nos presenta la capital de Bolivia. Hablamos del Parque Bolívar y la Plaza de la Libertad. En anteriores reportajes conocimos la Recoleta y el Parque Cretácico, la Casa de la Libertad y la Plaza Principal de Sucre. Y es de esta manera que recorriendo las calles angostas llegamos a la Plaza de la Libertad, caracterizada por contar con un gran obelisco en pleno centro de la plaza. La altura del mismo es de 29 metros y fue concebido por el último gobernador de la Real Audiencia de Charcas, Ramón García Pizarro. Pero en esta plaza también encontramos el Teatro Gran Mariscal en la parte noreste, un teatro muy importante con presentaciones artístico-culturales de mucha frecuencia. Recordemos que en este departamento las personas tienen el hábito de disfrutar obras teatrales, conciertos y festivales en este espacio artístico. Esta maravillosa fachada es uno de los edificios que fue construido en un estilo neoclásico francés al comienzo del siglo XX. Bueno, hoy nos vinimos al Parque Bolívar para conocer un poquito los atractivos turísticos que tiene como la Torre Eiffel, el Largo del Triunfo y también las aguas danzantes en el día y también la conoceremos de noche. Por el centro encontramos una pequeña Torre Eiffel, por donde antiguamente la gente podía subir y tomarse fotografías. En la actualidad clausuraron el ingreso debido al deterioro de su estructura de hierro. Esta torre fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel de París o Parisina. Al contrario de lo que muchos piensan, esta torre no es una pequeña réplica de la Torre Parisina, ya que son muy diferentes en su diseño. Por lo tanto, esta torre es única en el mundo, al igual que su hermana francesa. Se tiene el dato en los archivos del Instituto Médico de Sucre que el 3 de diciembre de 1908 llegaron las estructuras metálicas de esta pequeña torre para luego realizarla e inaugurarla el 28 de mayo de 1909. En el Parque Bolívar no solo se aprecian estructuras interesantes o réplicas como el Arco del Triunfo de París, sino también juegos de entretenimiento para el público visitante. Ahora, como es característico cada viaje que realizamos para el sector Viajemos, vamos a experimentar esto que es el torito. Vamos a ver cuánto tiempo aguanto porque son juegos para niños, para personas que quieran pasarla bien acá en la plaza de Parque Bolívar. Y a ver, probemos la resistencia. ¡Oh, oh, oh, oh! El Parque Bolívar en muchas ocasiones suele ser un lugar perfecto para hacer una sesión fotográfica especial, como por ejemplo para los recién casados. Y ya dirigiéndonos más hacia el sur de la plaza, encontramos la Fuente de las Aguas Danzantes, donde se puede disfrutar de música nacional e internacional al compás del movimiento de las aguas, todas las noches, de viernes a domingo a partir de las 19 horas. Y es de esta manera que concluimos nuestro recorrido por este pequeño y acogedor departamento, prometiendo retornar y conocer su famoso cementerio general. ¡Gracias!